Quien diga que no, yo creo que no estaría sincero ni estaría honesto consigo mismo. Pero bueno, aquí tienen la imagen de nuestras autopistas, esta es la 405, como puede ver, en ese sector todo está muy bien. Donde había un problema hace un rato, era aquí en la autopista 10, a la altura de la 110, más o menos en este sector por acá, estaba cerrada la rampa hacia la avenida 26, pero afortunadamente la acaban de abrir, así que ahí no va a ir a complicaciones. Y el 101 va súper bien en este momento. ¿Cómo nos va a tratar el clima y las temperaturas el día de hoy? Hoy tiene esta imagen del centro de Los Ángeles, mire qué hermoso el tiempo. Les cuento que hay mucha información sobre el dinero en California, ya que los demócratas presidieron de los votos republicanos, escuchen muy bien, para aprobar anoche un plan de gastos para el año fiscal que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La principal novedad en el paquete de medidas es la que nos ven todas partes del mundo a través de la Internet. En las noticias les cuento y les digo, prepare su bolsillo. ¿Por qué se preguntará usted? Porque muy pronto va a pagar más por su retenga, muchísimo cuidado. Bueno, para este Winner, ahorita nos están diciendo, me dice mi productora, si me lo repites Rosita, de último minuto que Winner, el congresista de Nueva York, está diciéndole a sus amigos que va a renunciar, y esto me lo acaban de decir ahorita. Y bueno, lo está anunciando en este momento a través de LA Times. Más adelante le vamos a tener información y detalles, Papá Rush, porque esto está caliente. Gracias. Gracias. Gracias.